Hola, bienvenidos a las recetas de Hortensia. Hoy vamos a cocinar un platillo tradicional que es pescado con papas. ¿Empezamos? Empezaremos lavando bien nuestro pescado. Igual, al mismo tiempo nuestras papas, las lavamos bien bien para que queden súper limpias. Pasamos a cortarla en mitades. Posteriormente en cuartos. Uy, tengan cuidado para que no tengan un accidente. Hemos terminado de cortar nuestras papas. Ponemos agua en una cacerola, le ponemos sal, agregamos las papas. Las dejamos 10 minutos únicamente, que se cubran perfectamente. Ya las sacamos y las ponemos a escurrir en una servilleta o en un papel. Se tienen que escurrir bien, bien. Agregamos 5 cucharadas de maicena. 2 cucharadas de ajo en polvo. 1 cucharada de cebolla en polvo. También le agregamos 1 cucharada de cúrcuma. Y una de orégano molido. Lo agitamos, lo revolvemos bien, bien. Y agregamos nuestras papas. Para que éstas se impregnen de todos los ingredientes. Las agitamos bien, bien. Hasta que todas queden bien espolvoreaditas. Y así le vamos haciendo hasta terminarlas todas. Finalmente, les agregamos un poco de paprika. Esta es al gusto de cada quien. De igual forma, las impregnamos todas. En una sartén, ya bien caliente, echamos nuestras papas hasta que se frían totalmente. Para que queden bien fritas, las volteamos de vez en cuando para que queden todas, todas parejas. Se ven deliciosas, ¿eh? Riquísimas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las voy a cortar para que ustedes vean que quedó muy cocidita por dentro y doradita por fuera. Una vez ya bien fritas mis papas, las voy a poner a escurrir en papel para que absorban totalmente la grasa y no nos queden grasositas. Aquí están mis papas. Ahora vamos a sellar el pescado. Este pescado no necesita que lo gozamos o pongamos antes. Aquí le estoy agregando un poquito de cebolla en polvo. Hay que voltearlos para ver que esté sellado muy bien, muy frito de todos lados. Le agregamos alecita para que nos quede delicioso. Le agregó un poco de jugo de soya. Lo sacamos. Y los vamos a checar. Si se fijan, el pescado quedó bien cocidito y doradito. Este platillo, aunque les dije que era tradicional, a mí me gustó hacerlo muy a la mexicana con sus papitas acompañados con una cama de frijoles bien refritos y un poco de arroz. Mi pescado, como les decía, es pechuga y tiene un poco de huesito, tiene un poco de cartílago, como le dicen. Si se fijan, está suavecito, suavecito y la carne está muy bien cocidita. Este platillo yo se los recomiendo porque me gustó mucho y quise presentárselos a ustedes para que lo disfruten al igual que yo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse. Bye.